Una noche de luna en la playa Con mi negra a la orilla del mar Las estrellas nos miran inquietas Y las olas se sienten llegar Cuando tengo a mi novia en mis brazos Yo la beso con gran emoción Las estrellas nos miran inquietas Y la luna anuncia nuestro amor Una noche de luna a la orilla del mar Con mi novia en la playa No la puedo olvidar Una noche de luna a la orilla del mar Con mi novia en la playa No la puedo olvidar Alberto Cerenino Y evolución Música Una noche de luna en la playa, con mi negra a la orilla del mar Las estrellas nos miran inquietas, y las olas se sienten llegar Cuando tengo a mi novia en mis brazos, yo la beso con gran emoción Las estrellas nos miran inquietas, y la luna anuncian su amor ¡Solito! Una noche de luna a la orilla del mar, con mi novia en la playa, no la puedo olvidar Una noche de luna a la orilla del mar, con mi novia en la playa, no la puedo olvidar La noche de luna a la orilla del mar, con mi novia en la playa, no la puedo olvidar